Julio, ¿quién no tiene que hablar de esto, Julio? Ven, Julio, que tú lo echas malo. Dime, Julio. Y encima de esto, no recogen la basura tampoco. Para ahí viene el camión, Julio. ¿El camión viene para dónde? Para acá. ¿Usted va a recoger esta basura? ¿Se llama la basura? Dice que sí. Gracias, señor. Vinieron a recoger la basura. ¿Y qué es esto? Dios mío. ¿A dónde es que estamos viviendo? El único pedazo bueno que tiene la comunidad frente a Casa Marina. Los dañan. Da la impresión como de que no están planificando lo que están haciendo. Que se está improvisando. Porque si es que no tienen los cuantos para hacer una obra, por lo menos no daño lo poco que hay. Porque eso va en detrimento del poco turismo que tenemos. Casa Marina está languineciendo. Hoy está peor por este desorden que tienen en el frente. Los jóvenes deportistas no le están yendo bien. Los estudiantes que vienen a la escuela no le están yendo bien. El turismo, los taxistas, es un caos. Es un desorden. Dios, apiávate a este pueblo.